Estamos aquí en el restaurante salvadoreño que se llama Toro, Toro algo, Toro, Toro Jacks, Toro, Toro Gox, no sé, pero, Mari, di algo. Hola, hola, saludos, espero que les guste el video que están tomando. Y se está, va a disfrutar una rica pupusa mezclada, mix. Y en esta, platanos, bonito. Ajá, y a Marlene. Yo muy feliz porque ahora sin querer queriendo venimos a parar a un restaurante salvadoreño y a honor de Mari que está aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón. Pues vamos a probar las pupusas, esto es repollo con cebolla, decía. Es un repollo que está zancochado, envinegrado, que lo dejan, yo sé que por semanas, no sé cómo se dice, es un curtido, ellos le llaman curtido. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Se le pone encima la pupusa y también un poco de salsa. Así que es mi primera vez probando comida salvadoreña, vamos a disfrutarla. Y por supuesto la pupusa es una gordita de maíz. Es como una tortilla de maíz, pero en gordita que la abren y en medio pues tiene el relleno. En este caso pidió una mezclada, mezclada, mix. Sí, mezclada lleva chicharrón, frijoles y queso. El curtido es lo que le da mucho sabor, ese repollo con vinagrado como las zanahorias y cebollas en vinagradas que hacen en México. Y bueno, aquí está. Yo lo le voy a poner en un pedazo por si no me gusta. Sí. Y bueno, por aquí yo me pedí un platanito, no sé. Do we have the platan? Gracias. Ok, ¿is this the one? Yeah. Ok. Bueno, vamos a disfrutar. Gracias.